Muy buenas a todos chavales, aquí en Trotun5, bienvenidos a otra review servidor para Minecraft 1.8.3 Y en este caso estamos con el server Olandcraft Y bueno, pues vamos a ver lo que contiene Tintintintin, clic derecho Skyblock, Creativo, Faction Juegos Arcade como Skate Wars, Juegos del Hambre, Survival Games, Hit and Seek, Hit PvP y Escapa de la Bestia Tiene también Survival y Prision Como veis un server bastante completo y bastante chulo Y mirad esto, o sea, la zona arcade es que está súper guapa O sea, es alucinante lo que se puede recrear con tan solo unos bloquecitos de Minecraft O sea, queda súper guapo Y nada, pues en la descripción tendréis la IP y todo eso Y os pido por favor que me sigáis en Twitter Que también lo tenéis en la descripción Y seguramente pues haya aparecido en la pantalla una especie de barrita Que ponga, sígueme en Twitter, a Trotun5, YouTube, no sé qué Y todo eso Así que por favor seguidme en Twitter De verdad que insisto porque luego me venís muchísima gente Oye, quiero jugar contigo, oye tal, oye cual Pues ahí pongo yo cuando juego con gente Y pongo a lo mejor pues voy a jugar en OlandCraft Esta tarde a las 5 Pues os venís todos del mundo a las 5 a OlandCraft Que ahí estaré yo Y pues ya vamos hablando y vamos diciendo pues a qué jugamos y todo eso Así que nada, espero que os haya gustado Si es así, madre mía, vaya botes pego Si es así, dadle a me gusta Suscribíos al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Gracias.